Gracias, me acompaña Eluí Castillo, del Consejo Honduraniano de la Empresa Privada. Hoy, importante reunión, es sede Tegucigalpa, la integración económica y la simplificación también son temas importantes para el desarrollo del país. Es correcto, hoy estamos inaugurando la primera ronda de la Unión Aduanera Centroamericana que tiene la presidencia pro-tempore Honduras durante estos seis meses. Es importante que logremos trabajar a nivel centroamericano en lograr cumplir con todos los retos de la reglamentación técnica, la facilitación al comercio, la modernización, la mejora en los temas de fronteras y estamos muy positivos en que se van a lograr muy buenos productos en esta presidencia que tiene Honduras. ¿Qué ha pasado con la integración y los avances del hermano país de El Salvador? Pues ellos siguen en su proceso de integración a la Unión Aduanera del Triángulo Norte. Esta es la Unión Aduanera Centroamericana que incluye a todos los países de Centroamérica, pero El Salvador continúa trabajando en los temas técnicos para incorporarse de forma plena a la Unión Aduanera del Triángulo Norte. ¿Ayuda a los procesos de crecimiento económico, atracción de inversiones? Por supuesto, entre más simples sean los procesos, entre menores sean los tiempos de paso por las fronteras, entre menos trámites tengamos, tenemos mucho mejor posibilidad de atraer inversiones para nuestros países. ¿Y cuánto se ha logrado reducir los tiempos en nuestras aduanas? De 72 horas, por ejemplo, ahora estamos a 6 minutos en las fronteras con Guatemala. Bueno, muchas gracias. Es importante porque esto hace el crecimiento de la economía del país y Centroamérica. Honduras sede en estos momentos y acoge a varios funcionarios de todo Centroamérica, al igual que empresarios. Junto a Yoni Duarte voy con ustedes.